¿A dónde estás, amada mía? ¿A dónde estás, mi corazón? ¿A dónde estás, Ana María? ¿Y a dónde estás? No te encontraré en mi camino, no te encontraré en mi corazón Yo te busqué, amada mía, yo te busqué ¿A dónde estás, amada mía? ¿A dónde estás, mi corazón? ¿A dónde estás, Ana María? ¿Y a dónde estás? No te encontraré en mi camino, no te encontraré en mi corazón Yo te busqué, amada mía, yo te busqué ¿A dónde estás, amada mía? ¿A dónde estás, mi corazón? ¿A dónde estás, Ana María? ¿Y a dónde estás? No sé por qué me siento triste, sin conocerte, ya te amé No volveré, nunca encontraré en ti, mi amor ¿A dónde estás, amada mía? ¿A dónde estás, Ana María? ¿Y a dónde estás? No te encontraré en mi camino, no te encontraré en mi corazón Yo te busqué, amiga mía, yo te busqué ¿A dónde estás, amada mía? ¿A dónde estás, Ana María? ¿Y a dónde estás? No te encontraré en mi camino, no te encontraré en mi corazón Yo te busqué, amada mía, yo te busqué A dónde estás, amada mía, yo te busqué Amada, oайza mía, yo te busqué Amada, oh, amor Amada, oh, amor Amada, oh, amor Gracias.